Al día de no, a los que no escucharon, me encanta que se los vi cierta de aquí, del Voyager Del Voyager que se perdó ¡Ay! ¡No! 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 ¡Te voy a disparar! ¡No! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! ¡Te voy a disparar! ¡Sigue! 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 ¡Lárgate! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Lárgate! ¡Sigue! ¡Lárgate! 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 ¿Dices algo? No, nada, no le di nada, mi amor, nada ¡Bien, mi puta! ¿Por qué no se piden? ¡Bien! ¡Bien!